Nuestros siguientes invitados tienen una tremenda conexión con este escenario y con esta ciudad, porque es aquí donde comenzaron a escribir una historia maravillosa y llena de éxitos. Sí. Mientras Rafa trabajaba justamente en las calles de esta ciudad, su talento y simpatía los trajo en el año 96 hasta aquí, hasta la Quinta Vergara. Se convirtieron en la revelación del humor, y alcanzaron un éxito pocas veces visto, incluso en la historia de este festival. Ya saben de quién estamos hablando. Así es. Dejamos sobre este escenario a una de las combinaciones más potentes del humor en nuestro país, indio más flaco, igual Dinamita Shaw. ¡Hola! 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 ¡Gracias, niña! ¿Cómo está mi querida y fiel galería? Los que llegan a las 6 de la tarde ahí, ahí con aguantes. ¿Cómo está mi querida y distinguida platea? ¿Cómo está mi galería? ¿Cómo está la platea? ¿La galería? Ahora todos juntos, ¿cómo está la quinta? Muy bien, señoras y señores, estábemos emocionados porque llegó el momento, señoras y señores. ¿Quieren reír? Muy bien, corre video de Coco Legrán. Muy bien, vamos a empezar a trabajar. Les voy a presentar a mi compañero como él se merece. Pero querida Quinta Vergara, yo quiero que ustedes lo reciban con un fuerte aplauso. Porque recuerden que mi compañero estuvo a punto de... Entonces, él merece un aplauso. Así que los que sepan aplaudir, van a aplaudir. Los que sepan gritar, van a gritar. Los que tengan guagua en brazos, tíralo a la mierda y hagan algo. El amigo que está con el puntero láser, dalo vuelta y alúmbrate. Bien, queridos amigos, voy a presentar a mi compañero como él se merece. Recíbalo, por favor, bien fuerte, porque el doctor le dijo... Joder, ahí está inmalito, en cualquier momento... Ya, anda la Quinta, ya, anda, anda, anda al festival, ya, anda. Así que yo quiero que mi compañero disfrute de sus últimos días de vida. Señoras y señores, voy a presentar al hombre que venció a la muerte. El hombre que se ha comido cuanta hormiga lo ha seguido. El hombre que vio la luz al final del túnel, pero como no es Gil, se devolvió. Señoras y señores, en este escenario, la presencia internacional de Mauricio Medina, el indio Lázaro, ¡levántate! El hombre que se ha comido cuanta hormiga lo ha seguido. Ahí está, ahí está, no es un sueño, no anda penando, no es un ánima, es él, un milagro, un milagro. Basta, muchas gracias por el recibimiento, pero aquí hay dos milagros. Dos milagros, ¿cuál es? Uno, que yo esté vivo. ¿Y el otro? Que vos estés lúcido. Mira, yo quiero trabajar relajado. Eso, eso es lo que él hace conmigo, se llama bowling. Bullying. Muchas gracias. Muchas gracias, todo bien. Mira, me voy a poner un poquito más cómodo, me permiten, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Ah, por favor! No, señor de la noche, mitad sustancia, mitad algodón. ¡Eli, Indio! Ahí nomás, ¿cómo está? Oye, Indio, cuando yo entré para acá me expliqué que hay muchas generaciones nuevas que a lo mejor no nos ubican. No, las generaciones nuevas, los más pequeños no nos conocen. Así que, por favor, su cronología para que lo hagamos rápido. Ok, para que usted nos coloque, señores y señores, todo nace en 1986. En 1986, cuando dos muchachos no son, es el bowling. En 1986, dos muchachos apuestos salen de sus casas en busca de su destino. En 1996, esos dos muchachos llegan por primera vez al escenario de la Quinta Vergara, logrando récord de sintonía, gaviota y antorcha de plata. Al otro día del gran éxito, uno de sus integrantes fue abducido por el lado oscuro de la fuerza. Lamentablemente, a los tres meses ya estaba en cana. Pero aún así, Dinamita Show siguió avanzando, señoras y señores, porque llegó el año 2001 y Dinamita Show nuevamente en el festival de la canción de Viña del Mar, logrando antorcha de plata, antorcha de oro y gaviota de plata. Pero nadie se acuerda de eso, ya que nuevamente el mismo integrante... El mismo integrante volvió a estar en el lado oscuro de la fuerza y la Quinta Vergara y los críticos no se acuerdan de la gran rutina, sino que se acuerdan del llanterío arriba del escenario. Todos se acuerdan que uno... Es verdad, mi compañero estuvo sollozando un año. ¿Cómo que un año? Sí, pues yo te escuchaba en el camarín que hacía ahí... Señores, eso se llama bowling. Bowling. Ay, muy bien. Llegó el año 2003 y Dinamita Show era... Se separaron, se enojaron por cinco años. O sea, este se enojó. Mira, se enojaba porque yo pasaba en cana. Mira, por las tonteras que se enojaba. Se enojaba porque yo llegaba todos los días curado. O porque de repente llegaba a los shows así. Pa' tu voz. Que fue tanto el enojo de este condenado que se fue para no verme más. Cállalo que provoco. Pa' no verme más, se fue a vivir a Arica. Arica, gallo, ¿qué onda? Sí, igual me llamáis todos los días. ¿Para qué? Ya, pues indios, trae algo. Hay que no, po'. Hay que no, po'. Y a mí, ¿dónde quedé yo? En la cárcel de San Miguel. Torredor. Ahí estaba yo, compadre. Un día domingo, un día de visita, en vez de mi madre, llegó un productor con cigarro. Visita va el señor Pulparque. Los gendarmes, eso. ¡Vasque, a la reja! Y ustedes, muchachos, saben que las cárceles chilenas, uno se rehabilita. Aparezco así a Guatapela. ¡Ya, qué guapasa! Oye, oye. ¿Qué tal? Habla bien. ¿Qué tanto? No, habla bien. ¿Qué tontera pasa? Ahí sí. Oye, era un productor, me dice, flaco, ¿vos estáis dispuesto a juntarte con el indio nuevamente? Yo le dije, sí, oye, el loco, el loco, el delatado. ¿Seguro? Yo te dije, no, sí. Pero tú, ¿volvería a juntarte con Dinamita Show? ¡Vaya a buscarlo! Le dije yo. Oye, y si voy a buscar al indio, ¿vos lo esperáis? Vaya nomás, y yo de aquí no me voy a mover. ¿Me van a creer que este condenado pidió un avión particular para él solo? Un avión para que lo sacieran para acá. Ahora, se le contrataron un hunter, ¿cachai? Un charter. ¿Un qué? Un charter, Gil. Un hunter y un ratón sin cola. No, el avión. Sí, un avión, un charter. Esa cuestión, y lo mandaron. Y a mí me pidieron permiso en el octavo juzgado. Los gendarmes me maquillaron, me vistieron bonito. Porque los gendarmes me regalaron dos pulseras óptimas. ¿En serio? Sí, me la pusieron una aquí y la otra acá. Qué buena. Sí, y con una pulsera aquí al medio para que no se me pierda. Una cadenita. Una cadenita. Y yo parecía hip hop. ¿Por qué? Porque la cadena llevaba blin-blinas hasta los tobillos. Y yo andaba ahí. Lagartija con distemple. Señores. Tía Coti, honorable consejo municipal, prepárense. Porque ahora Paul Vázquez va a estar en la política. ¡Afírmense! Para, para, para. ¿Cómo está en la política vos? Sí, porque los gendarmes me pusieron una chaqueta amarilla que decía diputado. Imputado, Gil. ¿Qué? Imputado. Bueno, la gustó que yo me bajé del carro ahí. Y este estaba en el restaurante. Y cachai, que me vio que bajé. Ay, pero se hizo el interesado. Ay, el indio. Ay, una pegatina. Entra así, ya, ya, vos salúdense. Hola. ¿Qué hubo? Ya, vos guacho, ¿pa' qué me levantéis lojo? Dijo el guayqui. ¿Pa' qué con eso, lloro? Ya, ya, ya. Ya, hermano, ya, disculpa. Te juro que nunca más. ¿Qué? Te juro que ahora sí. Ya. Ya, des en la mano. Pero ustedes saben que el amor es más fuerte y... ¿Y saben para qué era? Para que volviéramos nuevamente el año 2009 al festival de la canción de Viña del Mar. Logrando, porque siempre hablaron lo malo y nunca lo bueno de uno. Logrando la noche del 2009, los 50 años del festival. Record de sintonía, 66 puntos de rating online. Sí. Dinamita show. Debo reconocerlo. 66 puntos de rating online. Sí, online. Sí. No, no en línea. No. Porque si fuese en línea, este se pitea el rating. Eso es bowling. Indio. ¿Qué? Y muy bien. Y nuevamente en el festival de la canción de Viña del Mar. Récord de sintonía. Antorcha de plata. Antorcha de oro. Gaviotas de plata. Bajamos, compadre. Estaba para el productor con un contrato por tres años en la televisión chilena. Renacimos, ¿cachai? Con un contrato de tres años con un sueldo. Reguleque. Pero lo tuvimos tres años, compadre. Saqué a mis hijas del colegio municipal. La puse en un colegio de monja. Me compré una casa de cuatro pisos, veinte piezas, televisores, una camioneta cuatro por cuatro. Loco, todo bien. Salí de mi deuda. Pagué todo que es cero con plata en los bolsillos. Nos prometieron tres giras. Dos giras internacionales. Una gira nacional. Loco, la vida me sonreía. Estaba viviendo en condominio, ¿cachai? Estaba yo feliz. Tenía buenos vecinos. Estaba tirando para arriba, loco. Un proyecto, loco, de casa de vida. Yo ya dije, no me meto más en problema. Todo iba viento en popa. Y ante hueón se le ocurrió enfermarse. Tuviste cinco años para enfermarte y esperarte que no fuera bien. ¿Y cómo vos tuviste 15 años para llantarte y no pasó nada? Bueno, lo mío es crónico. Y ahí lo hubiesen visto. Ay, el indio se muere. Se nos va, se nos va. En ambulancia lo llevaron para el hospital. Eh, eh, ¿qué hospital? Clínica, el picante. Clínica, loco. Yo por mí lo hubiese mandado al hospital de Talca. Soy maldito. Oye, loco, impresionante. Ay, ay, lo llevaron con mascarilla. Todos los programas. Ese cupelo, incluso todo. Ah, se nos va el indio. ¿Qué pasa? Hola, indio. ¿Podía hablar? Podía hablar si este día comparo cargo de respiratorio. ¿Algo para tu compañero? Y lo hubiesen visto cuando llegó a la clínica. RCP, compadre. Uno, TPEG, dos, tres. Quedó lleno de agujas. Quedó más clavado que gay nuevo. Ay, le dan color con el indio. Ay, el indio se nos va, se nos va, clínica. Sí, yo estuve enfermo, pero vos sois malo. ¿Por qué? Yo estaba enfermito y este se burlaba hasta cuando yo me levantaba para ir a orinar. Cuando pescáis la cuestión del suero, yo así. Este es maldito. Imagínate, yo iba con el suero, con el suero, la bolsa ahí. Cuando llegué de vuelta me dijo, ¿te fue mal en la venta de Globo? Pero gracias al indio, ahora yo puedo chatear tranquilo con él. ¿Por qué? Porque vos dijiste que está ahí chateando. Con la chata, Gil. Oye, yo me enfermé, pero no porque quise. Pero yo te quiero hacer una pregunta y quiero que me la aclares delante de todo el público. ¿Qué? ¿Qué andás haciendo vos de bombero? Firme, señor. Quinta San Bernardo, unidad forestal, compadre. Un saludo a todos mis bomberos de Viñas del Mar, de Valparaíso y de todo Chile, fíjale. Allá nos aplaudan mucho. Un saludo especial también. Nos aplaudan porque este es muy Gil. Ah, muy Gil. Se metió a bombero forestal. Sí, vos. En Calama. No hay ni un árbol ahí. Un saludo a la guardia nocturna que estamos ahí haciendo aguantes. Oye, ven para acá. ¿Qué? De verdad, ¿qué onda es ser bombero? Emocionante. ¿Por qué? Porque me da una emoción. ¿Pero por qué te da emoción? Porque es emocionante. ¿Pero por qué es emocionante? Porque te produce emoción, po. ¿Pero por qué te emocionas? ¿La emoción? Sí. Emocionante. Oye, habla bien. ¿Por qué te emociona? Porque es una emoción que me emociona y es emocionante, Indio. Sí, ya entendí. ¿Por qué te emociona la emoción que es emocionante? ¡Ya contesta! Es emocionante estar en el cuartel, Indio. Sí. Y esperar que caigan los tonos. Uy, no entendimos nada. A ver, ¿cuántos bomberos hay aquí? Firme. Diez. Pero la demás gente no entiende qué es lo que es caer los tonos. Cuando suena la alarma. Y no podéis decir cuando suena la alarma. No, porque yo soy bombero. Caen los tonos. ¿Ah, sí? Sí. Oye, ¿y tú podrías ir explicando la jerga de los bomberos para que la gente entienda? Ya, tú se lo vais diciendo, ¿ya? Vale. Muy bien. Me encontraba yo en mi cuartel cuando de repente caen los tonos. Eso es, ¿eh? Eso es, ¿eh? Ahí va. Vamos por el carro. Vamos, vamos. ¿Qué pasó? De veras que yo no manejo. Espera un poquito. Pásate para adelante. Yo veía aquí atrás. Baja el tiro. ¡Haz de tu lado! Quítate el auto de ahí. Señora, no hable por celular. Está prohibido. Déjate fumar. ¡Salen ahí! Píntate los hígros de los lados. ¡Mierdale! ¡Sálgamos, señora! ¡Nosotros somos bomberos! ¡Sale ahí que vamos a montar! ¡Haz de los malditos de locución, ni bella! ¡No! ¡Somos bomberos nosotros! ¡Haz de ahí! ¡No! ¡Sáquen vehículos, señora! ¡No se pinten los... ¿Qué? ¡No! ¡Haz de ahí! ¡Haz de ahí! ¡Haz de ahí! ¡Haz de ahí! ¡Pase bien! ¡Bomberos! ¡Agua! ¡Hace frío acá! ¡Muy bien! ¡Llegamos en primera máquina! ¡Muy bien! ¡Me bajo! ¡Yo vengo a cargo! ¡Despliegue el material! ¡Despliegue! ¡Oye, para! ¿Qué despliegue el material? ¡Estirar la manguera! ¡Ah, sí! ¡Tu hermana me ha desplegado cualquier material! ¡Vamos! ¡Está helado! ¡Aquí parece que hay gente! ¡Es la mi hermana, pues! ¡Vamos! ¡Oye, indio! ¿Sí? ¡Yo siempre trabajo con dos tiras! ¡Sí, sí! ¡Una acá! ¡Y otra acá! Y después le saco una foto, sí! ¡La tiras a las mangueras, no! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Pásame el pitón! ¡El pitón! ¡Muy bien! ¡Me imagino el medio pitón! ¡No! ¡Un pitón! ¡No, pues pítatelo! ¡Ah! ¡Hermano! ¡Estaba acá en el incendio! ¡Ah! ¡Huecho! ¡El medio pitón! ¡Se la mandó al hermano! ¡Ay, qué sabor! ¡Víctor Gutiérrez! ¡Ah! ¡La calla todo así! ¡Oh! ¡Calla! ¡Lo quito el mensaje! ¡Calla la llama! ¡Viste la llama! ¡Sí, güey! ¡No callaste la alpaca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Míralo, abuelito! ¡Murieron las churras caídas! ¡Pávores! ¡Hace mal el agua! ¡Hace mal el agua! ¡Indio, el pitón en la ramieta donde sale el churro de agua, Indio! ¡Ah! ¡Llegamos en primera! ¡Mi primer incendio, Indio, para que vos sepáis, era un edificio de 2.800 pisos! ¡No! ¡Nunca he visto un edificio tan grande! ¡Y tampoco lo voy a ver porque se quemó la cagada! ¡Fue impresionante, Indio! ¡El edificio estaba en llamas! ¡No podíamos escupar! ¡Ocupar las escaleras! ¡Tampoco voy a... ¡El ascensor! ¿Qué hacer entonces? ¿Qué? ¡No sé! ¡Nadie escucha! ¡No sé! ¡No sé, porque yo no soy bombero! ¡Yo sí, tranquilo! ¡Llamen a la M0! ¡Eso la... ¿Qué mierda es la M0? La M0 es... ...la escala telescópica. ¡Ah! ¡Oh! 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 Transformers... ¡Ch-ch-ch-ch! ¡Niños, no abusen de todos los dulces! ¡Ch-ch-ch! ¡Subió la escala indio! ¡Muy bien, pesqué la manguera, el pitón y todo ¡pum! ¡Me fui para arriba! ¡Me fui subiendo la escala! ¡Ahí va, señoras y señores! ¡Nuestro bombero, enérgico, valiente, el señor que no le tome al fuego, el poderoso, aquel que apaga el incendio para salvar vidas, nuestro bombero chileno, el que trabaja gratis, el que algún día ojalá tenga sueldo. ¡Ah! ¡Llegué! ¡Shh! ¡Agua! ¡Shh! ¡Shh! Las llamas salían, indios, me abrazaban. ¡Sí! Me decían... ¡Era, blanco, que estoy bien! ¡Shh! ¡Shh! Las llamas salían, muy bien, me estaba quemando, tenía mucha radiación, así que... ¡Nieblina! 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 ¡Escudo! ¡Corazón! ¡Soy Capitán Planeta! ¡Nieblina! 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 ¿Te sientes bien? No, hace frío. ¿Haislao? ¡Ven! ¡Mavri, ven! ¿Estoy apagando el incendio? Cuando, de repente, por la azotea, aparece un caballero con una toalla pidiéndome auxilio. Sí, ¿por no te vas a pedir agua? ¡SAB! Y me decían... Amigo, ¡ayúdame! ¡Ayúdame! Yo lo miro y le dije... ¡Avance! ¿Cómo le decía avance, imbécil? Y bueno, ¿qué querías que haya yo? ¡No! obvio si vos sois el bombero pero no soy Gil y no me vas a creer que ha pasado que el tipo ha avanzado no me digas que ha avanzado Dios mío de mi arma que el tipo ha avanzado y que se ha caído y cuando se ha caído que le ha pasado que se ha roto la cabeza y se ha ensangrentado este pobre tipo y que se ha caído y se ha roto Dios mío de mi arma o sea que se ha accidentado se ha accidentado que se ha caído hostia leche olay que se ha caído oye flaco dime te puedo hacer una pregunta ¿qué? porque mierda estamos hablando así de cuico indio el caballero avanzó y había mucho humo y se pegó con la escala aquí compadre en la frente se abrió toda la cara se rajó entero se abrió se pare se parecía depredador tanto así sí pobrecito murió no 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 porque cuando se pegó y se abrió la cara él dijo y para un bombero el a es señal de vida señal a señal de vida claro yo empiezo a bajar la escala ahí muy rápidamente porque el caballero iba cayendo así imagínate 2800 pesos y cayó en el balcón así de lado así y quedó doblado como un clip ¿ahí murió? no ¿por qué? porque cuando cayó y se dobló como un clip dijo ¿y eso? para un bombero es señal de vida el caballero empieza a salirse así ya 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 ahí perdió el equilibrio y se cayó yo me deslizo por la escala meto meto los pies en medio de los palillos me doy vuelta y tiro mi mano y él se agarra de mi guante muy bien sí muy bien pesaba más que yo afírmese caballero ya viene la ayuda en cualquier momento aparece el cate calmao afírmate afírmate no se vaya a caer no recito más caballero y el caballero de repente y el caballero iba cayendo así oh flaco con ché eh para para humor flaco yo no dije nada vos que no me va a creer ¿qué? cayó en el tendido eléctrico ¿en el tendido eléctrico? sí cayó en el tendido eléctrico ¿ahí murió? no ¿por qué no? porque cuando cayó hacía ¡ah! ¿y eso? ¿y eso es? ¡el caballero de vida! perdón a ver todos juntos eso es ¡el caballero de vida! muchas gracias queridos hermanos mañana la reunión es a las 8 indio pero tú sabes para que aprendas la quinta vergara la corriente se forma de 3 cables que es TCUP muy bien lo cual no tiene nada que ver con la UP lo cual al ser contacto con los 3 cables los 3 cables produce la lo que se llama el esterotificación no ahora vos no estáis jugando pero pasa viola pasa viola pasa viola ¿qué produce? la electrocutación ¿cómo es? electrocutación eso y el caballero va a decir pero la corriente es una energía que te toma te agarra pum y te suelta te agarra te toma y pum te suelta te agarra te toma y pum te suelta o sea podríamos afirmar para 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 o sea podríamos afirmar fehacientemente que la energía llamada electricidad también podría tener el nombre de cualquiera de tus 6 esposas porque te agarra y te suelta y te suelta te agarra este ha perdido cuatro casas y su auto y más encima a la señora la enchula la manda arreglada lo vieron la hoja de pasiones cuando estaba te quieres casar conmigo y la enchuló labio potox detox potox y después perdió cuatro casas mi venganza qué pasa párate eso es malo eso a los amiguitos no se dicen esas cosas sí pero vos me has vacilado con la diabetes poshi nunca más además que las cosas materiales ya no me importan porque esas las van a disfrutar mis hijas muy bien y las pechugas palpatas negras que malo poshi 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 me hace mal ya 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 pote vos fuiste la última charla con el psiquiatra y ya te había dicho el psiquiatra lo que sufro yo pues flaco tú sufres eres maniático oye tú eres maniaco depresivo con tendencia al suicidio eso es lo que dijo el psiquiatra y además dijo que era bipolar mentira yo jamás podría ser bipolar jamás jamás tú eres bipolar no ya ya para indio el tipo el tipo después de la corriente cayó de espalda en el pavimento y se rompió la cabeza sonó como una sandía se explotó la boca saltó volando así ahí murió no por qué por qué porque cuando cuando iba saltando la boca la boca yo me bajé de la escala me acerqué le dije señor dígame algo qué te dijo por qué por qué por qué por qué Ay, ay, se yo te pego, ay, delicia, delicia, así você me mata. Ay, se yo te pego, ay, ay, se yo te pego, eh. Para, para, para. Y pensar que esto baila así. Ya, ya, para. Pero ahora queman camiones, están más agradecidos. ¿Y vos? ¿Te creís muy, muy bueno para los pasos? Tírate un paso. Nada. Yo te voy a darte los pasos de los dinamitas, yo, pero esa cuestión de no tengo nada contra los muchachos. ¿Contra quién? Contra de todos los que usan esos pelos. ¿Los guachiturros? Esa cuestión. No, mira, no tengo nada contra los guachiturros porque yo sé que hay mucha gente que los sigue. Esperamos que no los alcancen. Oye, mira, pero mamá, mamá, papá, mamá en su casa, papá en su casa, por favor. Que escuchen la música. Bien. Pero que no se hagan esos cortes de pelo. Sí, que se lo hagan, les va a servir en marzo. Prefiero a los sopa y pillas, güey. No, no, que se lo hagan, en marzo les va a servir. ¿Eh? ¿Por qué? No tienen que luchar los zapatos, agarran cabros, chicos. Claro, porque mira que hay que andar bailando ahí. Si quieren bailar, chicos, yo les voy a enseñar unos pasos para que vacilen acá en Viña del Mar y después inviten al jurado y se vayan a bailar. Ay, que el pozo de independencia. Mira, estos son los nuevos pasos que hay ahí. Por ejemplo, estáis tocando cualquier tema, puede ser uno ahí. Ay, yo no soy drogadicto, pero tengo luquita. Yo no soy drogadicto, pero tengo luquita. Para, 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 hombre. Cristian, Cristian Sánchez, aprendete estos pasos, vaya a tener trillizo. Ladura, ahí estáis, vais a salir ahí. La, 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 la. Voy a hacerle la, 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 la. No hay que hacer cosas que me están disparando afuera. La, 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 la. Y ahí estáis. Te sacáis la chaqueta y ahí, 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 así. Chaqueta y puñalá. Chaqueta y puñalá. Pelando la pesca. Pelando la pesca. Encumbrando volantín, y ahí le aplicáis un poco de Superman, le hacía un poco de break, y el paso de la muerte. Perdónen, perdónen, parece que acá hay un error. Oye, flaco, qué mierda es el paso de la muerte. Mato, ¿dónde voy? Pero ¿cómo se te ocurre? ¡Niños! Dígale a su mamá que mañana le compre un charter. Un hunter. Ahora es hunter. ¿El ratón? Sí, ¿pónde hay visto un avión en una jaula? Cómplense un... Hunter. Y lo dejan cinco días sin comer. Al sexto día lo dejan a la intemperie. De ahí lo van a ver y el hunter va a estar así. Entonces de repente está ahí vacilando ahí. ¿Para, para, para, para? Pero flaco, ¿tú eres imbécil o qué? ¡Para! ¿Cómo se te ocurre que a una chica la vas a conquistar con el paso de la muerte, imbécil? Estoy matando. Está ahí loco, a nadie le gusta eso. Mira, aquí hay muchas chicas lindas. Mi amor, usted, tú, ¿te conquistaría el flaco con eso? ¿Sí? Está mal de la cabeza. ¿Cómo se le ocurre? Imposible. Nadie va a querer... Mi amor, ¿a usted también? Mira, mira quién está ahí. Pero imagínate ahí, yo ahí, poniéndole todo mi talento ahí. Y estoy allá, son cinco para las seis, están cerrando. Ya. Bueno, y de ahí siempre libre. Veinte para las ocho, hay que aturdirla. ¿Y? Ah, topo indio, el paso de la muerte. No, está ahí loco, flaco. Bueno, topo indio, a todo esto, terminó el incendio, pues, loco, tengas terminado eso. Terminó el incendio, compadre, nos fuimos para el cuartel. Cuando de repente íbamos llegando, los tonos, ¿sabés? Fuimos al incendio de una casa, veinte cuadras corriendo apagando la casa. ¿Tan grande la casa? Era una casa rodante, vos. Oye, menos mal que nos pilló el semáforo en rojo. Vos sois bien Gil. ¿Yo soy el Gil? Sí, po. Imagínate que era mi compañero que iba corriendo con el grifo. Oye, indio, ¿y vos seguías ahí en el hospital, po? Enfermito. Así que tuve que ir a buscar pega una agencia de publicidad. Y fui a hacerme, y fui a hacerme un casting en there. No, 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 un casting. ¿Ah? Fuiste a un casting. Sí, fui a un casting. Flaco, habla bien si es fácil, tú tienes que solamente fluir, mírame. Casting. Casting. Solo fluye. Casting. Casting. Indio, era para que hiciera una propaganda. Un spot. No, una propaganda. Un spot. ¿Quién fue al casting? Tú. Ya, po. Pero es un spot. No, era propaganda. Flaco, ya no se utiliza esa palabra muy antigua. Un spot. Bueno, ya, 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 ya. ¿Fuiste a qué? A hacerme una propaganda. ¿De qué se trataba? Que teníamos que grabar un spot. ¿Y ahí? ¿Qué, po? ¿Qué tenías que hacer? Teníamos que improvisar. ¿Tenías que improvisar? Sí. Entonces, improvisar algo acá. Es fácil. ¿Con quién? ¿Sabías improvisar? Sí, yo puedo improvisar. Muy bien. Para mí es muy fácil improvisar. ¿Para vos que tiene la mansa cabeza o? Cagüenera tu hermana. Oye. Mira. Acá hay muchas chicas lindas. Improvísale algo a una. ¿A quién? Mira, ven, pero si acá hay harto. Mira la rubia que está ahí atrás. ¿La qué? La que está pegadita ahí atrás. ¿Cuál? Esa rubia que está ahí. Que date la mano. Qué amiga tuya ella que está ahí. Debesito acá, mira. ¿Qué rubia? Allá está. Está ahí atrás, pegadita ahí. Puta, que date la mano. ¡Ah! Ahí está, viste. ¡Amiga! Yo te quiero. Todo el rato. Todo el rato. ¿Ya qué hago ahora? Improvísale algo. ¿Es casada? No, casi. No, no. ¿Tienes hijos? No, tampoco, casi. ¿Le hago? No te hagas ilusiones, ¿eh? Ah, yo tengo un hijo del flaco. Yo soy en el juzgado, ¿no? No, ya. Vamos. Señorita, te voy a improvisar esta improvisación porque este ambiente de improvisar se me está improvisando. ¿Y cómo improviso, bebé? Estoy improvisando la improvisada que me estoy improvisando y vaya a saber usted lo que vaya a improvisar. Improviso esta canción y te digo... ¡Pasa la muerte! Eres bien imbécil. Medio fe. Eres bien estúpido. ¿Por qué? ¿Cómo no vas a poder improvisar algo? ¿Por qué medio fe? Este improvisa, ¿saben cuándo? Cuando está en la calle. El otro día estábamos en un paseo peatonal y ahí pasó una chica linda, hermosa, de esos pantalones blancos con tapillas, con clavos y con un perro pudultoy. ¡Ah, bonito el perro! Un pudul chiquitito. Y este ahí improvisó, pero improvisó algo asqueroso. La quedó mirando y le dijo, mi hijita, te llevaría hasta el perro. Pero espere, 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 caballero, espere, caballero, pero te lo juro que el perro me hizo así. ¿Y vos? ¿Y vos ahí improvisan? Obvio. ¿A las mujeres bonitas? A todas las mujeres. Todas las mujeres merecen siempre una palabra linda. ¿Y las mujeres que no son tan bonitas? También, ¿por qué no? ¿Y esas mujeres lindas que se sacan el maquillaje no son lindas? También se les puede improvisar algo. ¿Y a las gorditas? También. ¿Un poema de una gordita? Yo tengo uno. Enséñamelo porque yo tengo una bolola que está... Dice así. ¡Ah, con música y dinero se la vistió! Gordita hermosa. ¡Ah, qué buena! Gordita maravillosa. Si fueras pajarito, no habría ninguna rama en los arbolitos. Es una broma. Me dio sed. Improvisa con eso. Mira, una bebida cola. Una bebida cola. Todos saben qué bebida es porque tuvimos que sacarle la cutión, porque la producción dijo que tuvimos que sacarle la cutión, que no tenía que decir qué la bebida es. Pero la gente de la Quinta Vergara no es gil y sabe qué es la bebida. ¡Ya, ya! Solamente esta noche le vamos a decirle que es una bebida cola. Improvisa con eso. Hice un casting. Ahí va. ¡Hola! No, no, no. Para. Eso no, eso le duele el oído a la gente. Tienes que acercarte y hablar como los modelos de televisión. Te acercas, tienes que tomar clases con el Leo Caprile. Y dices, ¡Hola! ¡Ya, ya, ya! Mira, mira, mira. ¡Hola! ¡Ya, ya, ya! Dale, ya, 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 me gustó, me gustó. Dale. Ahí voy, ahí voy. ¡Hola! Pero no tan tonto. ¿Cómo es eso? Tienes que decir, ¡Hola! ¡Pushi! ¡Hola! ¡Hola! No, no. Con profundidad, pero con potencia. ¡Hola! ¡Pushi! ¡Hola! 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 Habla bien, porque me voy a enojar. ¡Ya, ya, 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 ahí voy, voy. Hola. 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 ¡Hola! ¡Ah! Hola. Fue sin querer queriendo Ahí voy Hola 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 Tengo 39 años Improvisa, no mientas Hola, mi nombre es Paul Tengo 40 años Hola, mi nombre es Paul Tengo 41 años Hola, mi nombre es Paul Tengo 42 años Hola Mi nombre es Paul Tengo 43 años Hola, mi nombre es Paul Y tengo 40 y siempre Y me gusta mucho Disfrutar de la bebida Coca Dice así Espérate que tengo sed de verdad Bueno, de basato Primera vez que te veo botando la coca Después me hicieron que hiciera el papel de volado ¿Y cómo te fue? Mal ¿Por qué? No calles a esas cosas yo Bullying Mira, hago una cosa ¿Qué? Transformate en un volado Yo te voy a enseñar Vamos a hacer la dirección teatral de esta cosa ¿Ok? Bueno, si los niños quieren estudiar teatro Tienen que tener conciencia de que cuando son actores Tienen que ponerse en las manos del director Para que los pueda moldear Lo que vamos a hacer con el flaco ahora El flaco se va a disfrazar como un volado ¿Ok? Vamos ¿Qué tiene que hacer? Y ahí van a ver cómo es la onda O sea, tiene que ser alguien característico de población Con algunas características propias Como sus jeans, su polera Su pelito Bonita, bonita, cabrón Bonita, lloro, ¿qué va? Bonita, ¿qué? ¿Vos soy el chispado? ¿Vos soy el chispado? Para ¿Le pita el tembano al huayqui? Así no ¿Qué? Así no Así no ¿Qué? ¿Vos le pita el tembano al huayqui? Así no, más relajado ¿Vos crees que el huayqui anda solo, machucao? Ya, ya, más relajado ¿Ah? Más relajado ¿Ah? Se te cayó la peluca y parecía un nenuco ¿Cómo más relajado? Más relajado, hombre ¿Cómo más relajado, po? Mucho más relajado No podés estar tan así como agresivo La gente no anda Bueno, toda la gente ahora anda agresiva en la calle Alguien le pregunta a la hora Alguien Cómprate un reloj, mierda Anda todo enojado La idea es que vayan siempre más relajados por la vida Porque No, 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 no La idea es que ser más relajado significa relajarse poco a poco No, 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 para Chapo, no jueves, po, tío El aro El aro El aro Sácatelo 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 Ven para acá No, no, saca esta peluca ya Córtala La gente de audio, por favor, venga a arreglar este pelmazo Voy el tiro ¿Qué? Audio 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 Esperate, esperate, esperale Como estamos en la tele Vos muevete para allá Para que nos vean que está Los de la casa nos ven esto No, yo por mientras trapeo aquí A un puro índio va A un puro índio Sí Yo por mientras aguacé A ver qué pasó Ya ¿Qué hago ahora? Sácate eso Sácate esa polera Inmediatamente Y ponte acá Ponte acá No te puedo enseñar así Guay Así que vamos a hacer lo siguiente ¿Qué? Vamos a utilizar la hipnosis ¿La hipnosis? Yo hoy día fui al mall A ver la hipnosis del Pirata del Caribe 6 Eso es sinopsis Ponte acá Oye Flaco ¿Qué? Estás transpiroso Sí Flaco, te pido un forn ¿Qué? Un consejo más que un forn ¿Qué tienes tú? No es frente Un plasma No te peines más con el cepillo hacia atrás ¿Por qué? Vas a terminar peinándote el potito Aquí en la quinta vergara Hay muchos peladitos ¿Y? Sí, y en la farándula también Así que yo le voy a dar un consejo a todos los pelados Porque yo estaba más pelado y me volvió a salir pelo ¿En serio? Sí, es un secreto Ítalo, anota Sí, Ítalito, amigo Anote, mire Si quiere que le salga pelo Frotes en la cabeza con papel de diario ¿Y sale pelo? ¿En serio? ¿En serio? Sí, yo tengo un amigo que toda su vida se ha limpiado el poto con papel de diario Y no tiene peludo Ponte acá Tiene hasta treslo ¡Ya! Se acabó Ponte acá Te voy a anotizar Ya Por favor, pon atención ¿Qué? Silencio, por favor Ahora voy a utilizar mi mente para controlar la tuya ¡Ay, qué terror! Me da miedo Mírame a los ojos ¿Ah? Mírame a los ojos Pero vos mírame a los ojos Te estoy mirando Y ese no, po Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame a los ojos ¿A cuál? ¿A cuál? Al que pongo en cámara, este Mírame al ojo Me tenéis perseguido Ni miréis para allá Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Mejor te voy a anotizar de otra forma ¿Qué? Mira mi péndulo Oye, indio ¿Qué? Bueno ¿Te puedo hacer una pregunta antes de continuar? Sí ¿Es verdad? ¿Es un mito? ¿Qué cosa? De que ustedes los diabéticos No, ¿qué? No, maña, mañaña Que ustedes Que vos Haciendo el amor Es como jugar pool Con una soga Eso es mentira ¿Es mentira? Nosotros los diabéticos Hacemos el amor En forma normal ¿Saa? Sí Claro que con un poquito de ayuda ¿Del vecino? ¡No! Ya ¿Para qué se enoja vecino? Yo utilizo Viagra ¿Viagra? Sí ¿Es la cuestión que usan los viejos? No No es la cuestión que usan los viejos ¿Quién la usa? Los productores Los que te hacen así Ah Para que tú sepas Yo tomo Viagra Pero el tema es que uno se hace adicto al Viagra Ah, no puedo tomar yo Flaco ¿Qué? Uno se hace adicto al amor Ya cuéntame Hace el amor con la señora de uno Porque a mí me encanta hacer el amor con mi señora Pero como no podía Viagra no basta Viagra Y un día me levanté medio con sueño así Al baño a buscar el Viagra Agarré la pastilla azul Y era una pastilla de pato purifico No se rían Anduve meando azul un mes Mi señora quedó embarazada Y tuvimos un pitufo Oye, indio ¿Qué? ¿Te confieso algo? ¿Qué, po? Yo una vez tomé Viagra ¿En serio? Sí Y me la tomé sin agua Ya Y se me quedó en la garganta ¿Qué pasó? A los 15 minutos estaba así yo Ya hipnotízame Te voy a hipnotizar Silencio absoluto, por favor ¿Qué? Mírame fijamente Ya, pero mira, po Tus ojos te pesan No Tu cara te pesa Tu barba te pesa Tus orejas son enormes Este está entre paréntesis Oye, indio ¿Qué? Vos te creís muy bien terminadito Si no fuera por el ojo Ya Mírame ¿Qué? A la cuenta de tres vas a dormir Uno Dos Tres ¡Dúrmete! ¡Dúrmete! Oye, duérmete ¿Cómo andas durmiendo, loco? ¿Te tienes que dormir? Está ahí loco Viene Mar Anthony ¿Cómo andas durmiendo? Está ahí loco Tienes que dormir No, porque él va a cantar una canción Que me gusta a mí Me miré al espejo Y me digo ¡Estúpido! ¡Imbécil! ¿Esa es mi canción? ¿Qué? Mírame a los ojos A la cuenta de tres vas a dormir Uno Dos Dos ¡Dúrmete! ¡Oh! Mierda ¿Cómo voy a andar durmiendo en la quinta? Te tienes que dormir Esperé todo el año Para estar en la quinta, verga ¿Y vos crees que me voy a dormir? Pero tienes que dormir acá Más encima No subían, no bajaban No subían, no bajaban Nadie ahora ha dicho que querés que duerma ¡Ahí va! ¡Ven pa' acá! ¡Ah! ¡Un, dos, tres! ¡Dúrmete! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué bueno! Te tienes que dormir ahora ¡Ahí loco! ¿Cómo crees que la quinta? Tienes que dormir Porque va a estar ¡Dúrmete! ¡Dúrmete! Silencio absoluto, por favor Ahora Estoy apoderado de la mente de Paul Vázquez ¡Paul Vázquez! ¿Qué? No me contestes ¿Dijiste Paul Vázquez? No me contestes ¿Pero no digáis Paul Vázquez? No, te estoy hablando a ti Ah, de la que va a ser tú Y mirá ahí para allá ¡Dúrmete! Paul Vázquez ¿Qué, indio? ¡No me contestes! ¿Y pa' qué decir Paul Vázquez, vos? Pero no te estoy hablando a vos ¡Dúrmete! Paul Vázquez Está ahí guayando Duérmete Pero si vos dijiste Paul Vázquez No te estoy hablando a vos ¡No te estoy hablando a vos! Le estoy hablando a tu subconsciente ¡A hueonado! ¡Oh, my God! ¡Silencio! ¡Se enojó el niño! ¡Dúrmete! Le dio la India ¡Un, dos, tres! ¡Dúrmete! Paul Vázquez ¡No! ¿Me estáis contestando? ¡No es el subconsciente, weónado! ¡No! A la cuenta de tres vas a despertar A la cuenta de tres vas a despertar Y te vas a convertir en caperucita roja Una chica de cuento infantil Quiero que despiertes a las tres A la una A las dos Y a las tres ¡Despierta! ¡Despierta! ¡No! Acuéntate pa' los pies ¡Despierta, hombre! Cucharita, cucharita ¿Qué? Cucharita, despierta Vas a convertirte en caperucita roja Una chica de cuento infantil ¡Vamos! Bueno Les voy a explicar de qué se trata esto Caperucita roja ¡Ya! Les voy a explicar de qué se trata esto Caperucita roja es un cuento Caperucita roja ¡Ya! Caperucita roja es un cuento infantil muy antiguo ¡Caperucita roja! Les voy a cantar esta caga de cuento Va, perdón Caperucita roja es un cuento infantil Que ha traspasado generaciones Nuestros bisabuelos Se los contaban a nuestros abuelos Nuestros abuelos a nuestros padres Nuestros padres a nosotros Y nosotros tenemos la obligación De contar este cuento infantil tan lindo Que se trata de una pequeña niña Ella es Voy al bosque Ahí en Siete Hermanos Piola Caperucita roja ¡Tengo que hacer pipí! Así Ahí no tengo papel Caperucita roja Una Shakira nomás Ya Caperucita roja Caperucita roja es la niña del Ese es Blancanieve imbécil Caperucita roja te dije Bueno, Caperucita roja Si me buscas Tú a mí Me podrás encontrar Yo te espero Aquí Sin ti Este es mi lugar Si quieres reír Descubre la alegría De soñar Un mundo de aventura Sin igual No es Junto a mí No es Es Scandi imbécil Caperucita roja 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 Pálen la música Caperucita roja No raja ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? Imbécil ¿Cómo no vas a saber? Cualquier persona sabe A quien cuente la Caperucita roja Se trata de la cabra chica Que se fue a vivir a las montañas Con el abuelo Oye ¿Y que esa no fue la boloco? Buenas noches Muchas gracias Tregenda presentación Gran regreso A la Quinta Vergara El escenario Que los vio nacer La Quinta Vergara Los aplaude de pie Ellos son Dinamita Show Escuchen el aplauso De este público ¿Cómo los quiere la Quinta Vergara? Gracias Igual quiero que sepan Que este no es solamente Un triunfo nuestro Es el triunfo de todos Los moristas de Chile Muchas gracias La verdad es que no Tiene mucho preámbulo Rápidamente La Quinta Vergara Los quiere premiar Con Antorcha de Plata Muchas gracias Muchas gracias Este es un trabajo De dos años Para llegar de nuevo A la Quinta Estamos satisfechos Estamos contentos Muchas gracias Gracias a todas las personas Que nos apoyan De verdad Gracias a ustedes Por mantenerlos vigentes Gracias Sigue gritando el público Rafa Ellos prometieron La mejor rutina La han preparado Están felices Reciben en la Quinta Vergara Otro premio Te lo ganaste flaco Te lo ganaste indio Antorcha de Plata De oro La emoción La emoción Compadre Vamos arriba Mucha emoción Triunfaron nuevamente En la Quinta Vergara Increíble El flaco llora Están muy emocionados Muchas gracias Impresionante La Quinta Vergara Entera Esto también es de ustedes Muchas gracias Quiero decir algo Muchas gracias Lo que quieras Dígalo Hay una persona Que ya no está Con nosotros Que fue un gran Comediante De la Quinta Región El loquillo De los pituzos También es para él Chiquillos Ustedes dijeron Que este triunfo Este aplauso Es para todo El humor nacional Y la Quinta También lo recibió así Muchas gracias 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 Ahora sabemos Que no solamente A Luis Miguel Le regalan hartas cosas Pero a nosotros Nos pusieron Dos toallas No 120 Chicos ¿Tienen algo Para cerrar? Sí La llave Y aparte De la llave Ellos prometieron Hacer reír Y lo hicieron Y el público Los está premiando Con eso Que están diciendo Que es claro Muchas gracias Clarísimo Gaviota de plata Para Dinamita Show Con esta gaviota ganada Merecida Solicitada Por el público De la Quinta Vergara Dejamos sobre este escenario Para despedir A Dinamita Show Y ahora ¿Y ahora qué hacemos? Toma Indio Muchas gracias A ver Yo les quiero agradecer De corazón Porque Hay mucha emoción Ahora No, no Tranquila Yo les quiero agradecer Porque Muchas gracias Muchas gracias Y seguimos Claudicio Flaco Qué increíble Ustedes lo dijeron Venían con una rutina Sólida Donde se han reído Ustedes mismos De lo divino De las desgracias Y han hecho reír A toda esta gente Y la gente ha pedido El premio más grande La alcaldesa dice que sí Y viene entonces Gaviota de oro Con la emoción De que ellos se llevan Todos los premios Seguimos avanzando La noche Mucha emoción Nos separamos brevemente Un aplauso tremendo Para Dinamita Un espectáculo Extraordinario Nos quedamos con ellos Celebrando Vamos a separarnos En una pausa Comercial Y al regreso Estamos con la competencia Monclórica A la competencia internacional Y Mark Anthony